Hola buenas, ya estoy aquí, que os traigo el clink, ya ha llegado, ya me ha llegado el calendario de adviento de Look Fantastic que como veis, la foto, el dibujo que venía en la venta es este, en la foto, y no engaña, no engaña y luego deciros que también os voy a contar algún descuento que hay para este y para el cofre de Look Fantastic de este año, ¿vale? que los dos vídeos, o sea, el vídeo del cofre lo tenéis también, yo os lo dejo aquí, creo que es, en este lado, creo, y si no en el otro, igual no bueno, la cosa, hay un descuento eso para el cofre y para el calendario también vamos a ver, mirad el calendario como se ve y vamos a ir viendo los productos hay algo que me ha sorprendido y no precisamente para bien porque no, no, porque no pero bueno, ahora lo vais a ir viendo vosotras porque, mirad, por ejemplo, el número uno a ver, ¿dónde está? ¿me veis, me veis, me veis? ¡ay! voy a ponerlo así para que veáis mejor ¡ay! el número uno que este lo veis muy justo, pero bueno, igual da una cosa que me ha sorprendido bueno, viene el número uno muy chulo, con sus estrellitas por el otro lado vienen las estrellas solos y en el número y que me ha sorprendido mucho esto que, mirad este año el calendario es mucho, mucho, mucho más endeble que otros años o sea, una pasada de la diferencia, ¿eh? sí sí, es lo que os puedo decir así en principio que se nota mucho más endeble bien, en el número uno os voy a ir poniendo los precios de cada producto separado o sea, suelto, ¿vale? y los mililitros que contienen ¿de acuerdo? de Rituals es de Rituals of Ayurveda un ambientador de estos de palitos y veréis es muy bonito con el nuevo diseño huele maravilla vienen sus palitos y guay muy chulo muy chulo me gusta ya sabéis que en la look fantastic de este mes ha venido también un ambientador que podía venir un ambientador o una vela pero yo creo que a todas nos ha llegado el ambientador bien vamos a ver el número dos vamos a buscarlo ¿dónde estás corazón? pues como os digo haga los regalos los regalos vaya los productos vienen envueltos un poquitín muy o sea sin haberse matado en envolverlos pero bueno lo suficiente como para tener el efecto sorpresa y vamos a ver en el número dos que viene una cremita de Dark Elephant y es la la polipeptides la polipeptides cream que es esta ajá y sabéis lo que os digo que voy a coger los productos y os los voy a ir diciendo os voy a decir también los precios y así no puedo leer bien los productos que son más rápido porque con mi visión nocturna me va a costar más entonces creo que es mejor el poderos lo decir en el momento bien vamos a ver bien como os digo esta es la Dark Elephant Protein y Polipeptide Cream de 5 mililitros que tiene un precio de 7 euros con 0,7 y el ambientador de Ritual Sofa Yurveda tiene un precio de 16 euros con 90 vamos a por el tercero como os digo los cajones son mucho más endebles muchísimo más endebles que otros años número 3 veis mira además no sé es como que la forma la tienen muy no sé muy justita me parece número 3 de Iconic de Iconic London que tenemos aquí de Iconic London tenemos el Triple Tread Máscara Full Size o sea una máscara de pestañas en tamaño completo y es esta que guay la verdad y esta tiene un precio de 21 euros con 90 bueno la pongo así estos productos ya sabéis que en este calendario no es como otros calendarios que según que país vienen unos productos otros look fantastic por ejemplo esto lo hace muy bien que da igual en qué país lo compres los productos siempre son los mismos y eso es algo que ya verdad que creo que es de agradecer en look fantastic número 5 de la marca de mi mini el de mi mini y que es esta tu tu cute tu burm que es esta maria que cuqui viene con un aaa ya sé lo que es vamos a ver una cosa bilinidosa podía venir dos diferentes podía venir o esta o otra vamos a ver que no quiero romper el papel y son unas velitas que podía venir la de cuerpo de hombre o la de cuerpo de mujer a mí yo me alegro que me haya tocado la de cuerpo de mujer huele muy bien y me alegro que me haya venido esta porque sí además me gustan no sé los pechos ya caídos me parece o sea caí sí me parece muy bonita muy sí no sé me gusta me gusta guay esa tiene un precio de esta velita es pequeñita eh no es nada grande la verdad yo pensaba que iba a ser más grande y eso me ha sorprendido un poco el tamaño pero bueno esta a ver si pone los gramos exactamente que tiene pero a 50 gramos o así una cosa así tendrá no me pone no sé el precio pero tiene un precio de 9 euros con 40 o sea no sé el tamaño los gramos vaya pero tiene un precio de 9 euros con 47 el número número 5 5 5 5 5 ¿dónde estás corazón? que oigo tú palpitar uno muy grande eh a ver muy grande pero mirad vamos a ver que viene aquí una mascarilla y que mascarilla es esta en el número 5 de la marca Beauty Prom la Warming Eye Mask que es de estas mascarillas que cuando te la pones tiene forma así de ¿veis? de antifaz y cuando te la pones se calientan y está muy bien pues para cuando te quieres relajar cuando no consigues dormirte para cosas así son mascarillas que están muy bien y esa tiene un precio de 9 euros con 47 eh no lo he dicho mal de 3 euros con 45 el siguiente producto el número 6 666 666 aquí hay algunos de los cajones que se sacan muy mal de la marca Wear Paradox la Repair 3 en 1 que esta ha venido en varias cajas de Look Fantastic últimamente y en Glossy Box creo que también ha venido la de Look Fantastic este mes ha venido la de Wear Paradox otra ha venido la hidratante pero esta es la 3 en 1 que es un acondicionador y nos dice que es el 3 en 1 Conditional Hair Mask ese sirve como acondicionador sirve como mascarilla sirve como producto para reparar las puntas para sellarlas y como para protector del cabello y todo esto y este tiene un precio de 12 euros con 44 ahora vamos a ver el número 7 ajá donde estás aquí aquí viene un producto que a mí me gusta que haya venido y es de Piterri en una caja vinieron los polvos sueltos los polvos de acabado de masificar masificante de acabado pero los sueltos y aquí lo que contiene son los prensados a ver si consigo abrirlo sin que se me caiga sin que se me rompa y todo eso complicadito lo tengo aquí bien así lujo puro lujo también Piterri ajá y vamos a ver ay si consigo abrir es que sería interesante lleva son así los polvos lleva su esponjita lleva espejo también y guay estos polvos son increíble documento lo suaves que son o sea como lo suaves que te dejan que te dejan luego la piel es una verdadera pasada pero una pasada eh número 8 vamos a ver 8 8 aquí dos productos ah no os he dicho el precio de los Piterri estos tienen un precio de 20 euros con 45 así que guay son los Piterri Mini Hydra Preset Powder ahora dos en uno en este vienen dos y estos son ay un labial y un gloss el gloss es el Pout Bomb Plumping Lip Gloss con vitamina este es en tamaño original y luego ven un labial que este son de la marca Revolución mirad que cuqui hace un guiño vamos a dejarlo en un guiño a los labiales de Padma Grant si llevo yo uno aplicado hoy por cierto casualidades y esto es el lote tiene un precio de 11,09 el labial es en el tono rubí rubí y vamos a ver si esta se puede abrir pues no puedo vienen sellados viene con plástico por encima pero es que es tan finito que ni se ve bien igual muy bien ahí vamos a ver y hola es un rojo que te cojo que bonito es me parece muy bonito el rojo que contiene si me parece un labial bonito tamaño completo guay me gusta este aunque se mirar marca barata porque Revolución no es una marca cara pero me gusta el lote que contiene si 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 en el número 9 os voy a dejar el vídeo aquí aquí creo del spoiler donde os enseño os di más detalles de cada producto vale por si queréis pasaros a verlo porque ahí tenéis todos los detalles de cada producto para que sirve como se utiliza todo 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 vale número 9 a ver que hay aquí ajá no ves es que me viene muy bien el haber apuntado lo que lo que es bien en cada uno y así os puedo decir mejor en el número 9 viene de la marca Aromactive la Repair Creme de 15 mililitros y nos dice que es una talla deluxe pero bueno es una talla deluxe un poco a poco deluxe porque tiene un precio de 1 euro con 72 o sea quiero decirlo son 15 mililitros lo que hace que no sea muy deluxe en una crema que luego tiene 15 mililitros el precio de 1,72 vaya no sé no la veo yo muy deluxe pero bien oye para probar para conocer nuevas marcas creo que está bien ajá ajá número 10 10 10 10 10 10 10 aquí aquí de la marca Rodial guay que a mí Rodial ya sabéis que es una marca que me gusta mucho unos productos más que otros pero en general me gusta mucho y esta línea la de vitamina C me gusta y bueno es que me gustan bastante los productos de vitamina C tienen vitamina C y este es Rodial vitamina C Britney mask de 20 mililitros que tiene un precio de 29 euros con 38 así que guay porque una mascarilla de 20 mililitros te da para probarlo bastante o sea bien guay me gusta esta que ya ha venido me parece un producto de una caída buena me parece que que venga Rodial en un calendario creo que está muy bien sé número 11 este es muy complicado de sacar porque mirad es un tamaño original y va o sea está como ahí presionado contra estas dos cajas o sea contra las dos de los lados porque no cabe en la caja y este es de la marca Christopher Robin en el envase nuevo y esto es un un scrap para el cuero cabelludo con sal yo este producto lo tengo lo he utilizado y me gusta muchísimo te deja el pelo muy bien el cuero cabelludo muy limpio te lo deja sin impurezas me gusta para usarlo por ejemplo yo que sé una vez dos veces a la semana una cosa así una vez dos veces a la semana está muy bien antes del shampoo te aplicas esto y está muy bien y es el tamaño completo de 250 mililitros y es el Scrap Lavant purificante un purificante para el cabello contiene sal huele muy bien y guay que haya venido también este me gusta yo pensaba que iba a venir en tamaño más pequeño creo recordar pero no contiene el tamaño original cosa que vaya que es de agradecer vamos a ver si voy a dejar el este sin meterlo bien pero lo meto ahí número 12 ah no os he dicho el precio de ese este de Christopher Robin tiene un precio es el Cleansing Purifin Scrap with Sea Salt de 250 mililitros que tiene un precio de 41 euros con 45 este precio no no este precio es el que dan ellos pero este producto lo puedes encontrar bastante más barato por 10 euros menos por 30 y tantos por 30 euros lo puedes encontrar fácilmente además sin que haya super ofertón si siguiente producto vamos a ver estamos en el número 12 la mitad del calendario la mitad y media porque es de 25 este calendario acordaros 12 12 12 quien lo ve quien lo ve que yo no lo veo aquí número 12 de la marca Elemis de Elemis viene el Procolagen Balsam como si Procolagen Cleansing Balm a mi este me gusta muchísimo este balsamo limpiador recordad que hay que utilizarlo cuando lo os llegue hay que utilizarlo con el rostro con el rostro en seco y cuando ya te lo has aplicado y te has quitado o sea se ha convertido como en aceite entonces ya te aplicas agua ¿de acuerdo? acordaros y este tiene un precio son 20 gramos y tiene un precio de 11 euros con 30 y a mi este es un producto que me gusta mucho número 13 un introductín que vamos a ver que es ah de la marca Avant este ha venido varias veces y este ya os dije que además lo tengo lo suelo medio utilizar y así y es este de Avant que como siempre los productos de Avant ya sabéis que tienen un precio que vaya que es tremendo documento y este es el Avant Lip Scrap de 10 mililitros no yo lo que os dije que suelo utilizar es el bálsamo este lo tengo también también funciona bien tiene un grano un poco gordito pero sin ser desagradable y está bien sí y este es el Avant Lip Scrap de 10 mililitros que tiene un precio de 65 euros con 95 que me parece una locura me parece una locura pero un scrap este precio o sea número 14 de la marca Sacha Juan que si veis hay muchas marcas o prácticamente todas las marcas que hay son marcas que conocemos ya de look fantastic sí y aquí que viene de Sacha Juan viene el High Repair porque han venido otros productos de estas marcas en las cajas viene el Sacha Juan el High Repair Mask de 30 mililitros que tiene un precio de 7 euros con 14 pues guay esta marca está bien es una marca que ahora le están dando de un tiempo a esta parte le están dando un poco de publicidad pero no es mala marca eh no a mí me gusta más Christopher Robin de todas formas como productos capilares pero no está mal esa marca número 15 que hay aquí ah mirad un pincel para las cejas y el de la marca W Beth Co W Beancó el gel browns de brown styling gel es el tamaño de 5 gramos y viene con su pincelito para aplicarlo vaya bien y este tiene un precio donde estás donde estás es el tamaño completo y tiene un precio de 17 euros con 76 y vamos a ver bueno lo dejo así porque total bien siguiente como no me lo voy a aplicar ahora no no voy a probar como queda en este preciso momento no 16 pues yo creo que este calendario hay que buscar una manera de poderlo reutilizar sin utilizar los cajones los cajones son bastante endebles más endebles que otros años tengo aquí todos los calendarios de look fantastic los tengo por aquí y con diferencia o sea los otros eran tipo cartón y estos no estos son cartón pero con una densidad mucho más más baja sí siguiente producto de la marca Inika y que producto es este este es el Inika Black Eye Pencil en el tamaño full shine en el tamaño completo que tiene un precio de 18 euros con 45 pues bien Inika es una una marca de cosmética natural que guay que venga que tampoco es barata especialmente y creo que está bien que vengan productos de esa marca número 17 aquí arriba que viene de nuestra amiga Emma Hardy es un envase de plástico que yo pensé que volviera de cristal ay que se me cae el de Inika se resbala y aquí de Emma Hardy viene el Plump and Glow Miss Deluxe en el tamaño mini que tiene un precio de 15,88 euros que me parece una barbaridad el precio porque son solo 30 mililitros y nos dice que es un hidratante de corpos facial sí pues bien pero el precio me parece y luego el envase que al final es un envase de plástico que tampoco se ve guapo no es un envase que digas jo que calidad muelo a ver que tal es como porque la bruma está bien pero es que no sé me parece el tamaño 15 euros y pico me parece un poco caro teniendo en cuenta también como es el packaging y todo de Emma Hardy es nuestra amiga Emma que está muy bien la marca pero no sé no sé no sé no sé vamos a ver siguiente producto número 18 aquí de la marca Philip Kingsley el Elastizer Booster que nos dice que es un acondicionador restaurador y este también es tamaño chiquitín porque vienen 20 mililitros 20 mililitros que tienen un precio de 5 euros con 47 bien bien a ver vosotras me vais diciendo luego me decís en comentarios que opináis en general viéndolo porque la verdad que no como todo cambia mucho de ver una caja a ver el spoiler cambia la sensación bastante yo creo número 19 de Lubia Cosmetics que de Lubia Cosmetics también viene este mes salgo en la luz fantástica viene una sombra de ojos y aquí lo que contiene es la eyeshadow palette que que es esto pues esto es vamos a ver en la caja del mes viene una solo no una suelta no la tengo por aquí no si no porque es que igual es hasta el mismo tono me temo igual le doy al pause y hacemos la diferencia a ver si es el mismo tono de una de las sombras o si cambia a ver si porque aquí que vienen aquí vienen dos sombras en el de glossy box sin embargo en el número 24 viene una paleta con tres sombras que no es mucho más pero luego lleva un juego de pinceles también de la marca Lubia Cosmetics ah no es diferente la sombra mira viene así con su espejito y son totalmente diferentes la que venía en la caja de look fantastic es mucho más más clarita la que ha venido y vamos a ver son bonitas esta es esta cobre que está bien si me gustan es un poco pobre lo que son las dos sombritas pero bueno para algo te puedes apañar con estas dos sombras y bien guay que haya venido y estas tienen un precio estas dos sombras vamos a ver aquí en su estuchito creo que es muy práctico como vienen así con el cartoncito porque esto luego te lo puedes llevar a donde sea de viaje o lo que sea de fin de semana si no te quieres llevar una paleta completa creo que no te ocupa nada porque es que esto ya veis lo que ocupa nada y bueno te puedes sacar de un apuro y tiene un precio de 16 euros con 99 que ya os dije cuando hice el spoiler que esa no está esta paleta mini paleta de sombras no está a la venta suelta eh número 20 aquí ah este este es de la marca Celence y este es un serum que es bastante caro es el T-Shot Urban Defense Serum que no tengo el precio pero os lo dejo en edición pero es algo así como 36 euros puede ser de todas formas os lo dejo en edición ¿vale? porque no sé por qué no le he apuntado tengo apuntado a todo y ese me lo he saltado ¿eh? sí y es este serum que guay este me alegro para probar de la marca es el Celence T-Shot ¿cuántos son? 10 mililitros el envase es de cristal lujo es otra cosita este tiene pinta así como de de bueno sí sí ya os digo en el en el vídeo del spoiler os dejo más más detalles vamos a ver otra cosa acordaros hay un montón de calendarios ya a la venta o sea un montón aquí tenéis el de Stilevana tenéis código con el vídeo os dejo el vídeo también por aquí tenéis un montón de calendarios a la venta ya y yo que vosotras aprovechaba poco a poco ah ayer os avisé que el de Spice NK que os lo envío yo desde aquí si lo queréis está con un con un descuento del 20% mmm soy asomario sí número 21 ¿dónde estás corazón? que oigo tu palpitar porque es el de Spice NK está muy bien ¿qué es esto? ah de la marca Discipl que Discipl es una marca que hay muchos aceites faciales y así y viene una herramienta para utilizar esos productos mmm y es una wasa una wasa a ver si es de estas pero no es de piedra mmm no ven aquí Discipl es bonita la verdad que es muy bonita y así para ir dándote aplicarte aceites aplicarte serums pues está muy bien y esta marca la marca Discipl a mí es una marca que sus aceites me gusta mucho tenía yo una en tamaño original y luego hace poco vino en la look fantástica creo que fue una chiquitina que me está gustando mogollón que la estoy utilizando y me gusta sí yo soy luego esto de las wasas y todo eso soy súper perezosa y no las utilizo por no ponerme porque es que no no me da tiempo y soy muy perezosa la verdad y esta wasa tiene un precio de 39,95 euros a ver siguiente producto aunque 39,95 no sé ya os dejo os digo os dejo o sea del producto anterior os dejo el precio y este creo que está bien 39,95 aunque me parece muy cara muy cara porque es una wasa Mari muy cara me parece número 22 22 la lotería a ver si porque es que además no es realmente de piedra no ah de la marca como es esta marca que siempre se me olvida First and Beauty el First and Beauty a ver First and Beauty KB KB body scrap en el tamaño deluxe que tiene un precio de 3,97 euros este es un pues un scrap corporal bien sellado que a mi esta marca hay productos que me gustan para pieles jóvenes mucho pero tampoco he probado tantos productos como para deciros yo antes solía decir pero creo que son productos para pieles jóvenes tututata hoy en día ya no lo digo porque me doy cuenta que han sacado muchos más productos y no he probado todos he probado en comparación con los productos que ahora que ahora tienen he probado muy poco sí sí número 23 que casi estamos acabando ay no tires nada que no tire yo nada que no tire yo nada lo difícil es que yo no tire algo o sea eso es lo complicado número 23 de la marca Spa que este está muy bien que haya venido un producto de la marca Spa porque que viene viene la Spa Optimal Sky Pro Moisture en tamaño original que son 56 mililitros para habernos matado a poco vuela 55 mililitros mira que pone Spa que tenía que ser relajante y cosas que te relaje a mí no a mí me vuela de las manos mi cuerpo se revela contra la sensación Spa y vamos a ver qué precio tiene esta crema 56 euros con 95 bien número 24 tuturututututu de The Ordinary y The Ordinary ve que viene el ácido mandélico al 10% el tamaño original de 30 mililitros que este tiene un precio de 8 euros 30 y ya vamos con el por último pero lo menos importante que me ha sorprendido porque yo cuando hice el spoiler y lo veis y así veis la diferencia viene de la marca PMD el Klean Mini y yo os enseño que yo tengo que yo tengo el corporal y tengo el Klean el Klean el normal o sea el facial normal y este es el Mini que yo ni sabía que existía tiene un precio de 66,95 euros vamos a ver si viene completo porque el mío que es el normal viene hasta con la pila incluida este quiero ver si es recargable o si hacen como con los Foreo que son solo para unos usos y adiós espero que sea recargable o sea lo espero con toda mi alma porque a mí eso ya sabéis eso de que un producto haya que tirarlo después de unos usos me pone muy mala lo llevo muy mal esas cosas me parecen el absurde o sea lo que estamos viviendo cuando me doy cuenta que venden esas cosas que se comercializan esas cosas creo que el mundo se está yendo a la caca pero ah no este va con pila cosa que mira no es recargable pero va con su pilita con lo que cuando se acaba la pila no hay que tirar el aparato no es como en el Foreo el que yo tengo la base viene un 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 cacharrito para apoyar la base para apoyar el aparato aquí metes la pila es resistente al agua y todo ese tipo de cosas y pues bien es más pequeño que el que yo tengo pero guay tiene diferentes tipos de puntitos de silicona diferentes anchuras y bien pues bien como un foreo o sea un foreo no es como un foreo pero bueno cumple la misma función que un foreo y también el tamaño de viaje bien pues eso os cuento aquí viene con una tarjetita que nos dice que si compras una buena oferta exclusiva para poder comprar en PMD y que te viene un 50% mirad si queréis coger a alguien el código porque yo no voy a utilizarlo entonces si lo queréis coger a alguien aprovechar ay vale y eso que puedes comprar en PMD con un 50% de descuento cosa que está muy bien mirad oye guay así que nada este ha sido el calendario ya me diréis lo que opináis si os ha gustado si os ha sorprendido para bien para mal yo opino dos cosas opino que la calidad de lo que es el calendario ha bajado una verdadera barbaridad a ver voy a ir a por el calendario del año pasado para que veáis la diferencia bien mirad aquí tengo el del año pasado ¿no? que es lo mismo en tamaño y así ya se nota más pequeño pero bueno eso en un momento dado no importa pero es que lo que son los cajones voy a sacar un cajón cualquiera este por ejemplo que es el día 24 o sea mirad qué diferencia esto es cartón duro mirad por dentro como está rematado y esto sin embargo mirad es cartón blando muy blando o sea este no lo no lo consigues doblar tan fácilmente y este o sea no tengo esto son cajas que se pueden plegar desplegar sin ningún tipo de problema es otra cosita la calidad de lo que es el calendario es el armadito creo que es una diferencia exagerada exageradísima yo ya el primer calendario que tuve fue el de Alicia en el País de las Maravillas que todavía lo utilizo como bueno miento ya no lo utilizo yo lo tiene y sea y lo utiliza en su casa para joyero luego yo he tenido todos todos los años y ha ido bajando un poco la calidad pero es que ya este año es una pasada la diferencia es increíble documento o sea antes los calendarios iban estando ya pero este año lo de los estos es increíble documento pero bueno siempre se pueden quitar o utilizar una parte como para dejar por ejemplo cosas grandes y lo otro quitar los cajoncitos pues por ejemplo estos quitar y utilizarlo para dejar botes sin más los envases por ejemplo mirar yo los calendarios los reciclo o sea los sigo utilizando y por ejemplo yo este pues igual creo que estaría bien quitar estos pequeños y aquí conseguir una balda lo que sería porque lo que es el soporte de la balda parece bastante estable eso es bastante estable todavía y aquí dejarlo para dejar cremas que las puedas ver y luego los donde están los espacios grandes pues por ejemplo dejar serums o perfumes incluso porque hay que abrir algún perfume en tamaño original en plan por ejemplo el de Chloe cosas así que no son los botes muy anchos caben una cosa así así que bueno vosotras veréis pero luego el contenido del calendario en sí me parece que no está mal no está mal y esas cosas no les veis el tamaño el tamaño de lo que es el calendario es prácticamente igual y eso os cuento espero que os haya gustado el vídeo espero que estéis muy bien os voy a hacer un barrido de lo que son los productos y eso ya sabéis que todavía está disponible lo podéis conseguir abajo os dejo un link y para que os suscribáis a Luz Fantástico tanto a la caja si os suscribís a la caja el calendario sale más barato y además si os suscribís a través del link aparte tenéis descuentos ¿vale? bien hoy como os digo os dejo un barrido de todo y así veis que os parece ¿vale? un besito muy grande estaros muy bien disfrutad de la vida y ya sabéis a vivir que son dos días ¡Mua! ¡Aguro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!